la aplicación de productos cuando se hace diferentes controles de plaga enfermedades o control de maleza hay que tomar en cuenta muchas cosas primero tener la asesoría técnica profesional para evitar cometer errores o que a su vez puedan tener problemas los cultivos en este caso que le mostramos aquí hemos podido observar el mal manejo del nicosulfrón este producto que se aplica en los cultivos de maíz para evitar el crecimiento de las malezas cuando se siembra de tipo de producto este este producto antes mencionado funciona con humedad en la tierra debe tener humedad del suelo y también debe de aplicárselo cuando la planta de maíz tiene 17 máximo 19 días es allí donde funciona el nicosulfurón este producto nos ayuda a que las malezas se detengan su crecimiento pues y los cultivos desarrollen mucho más rápido o mejor en medio de que la maleza ya se detenga pero aquí el agricultor ha cometido un grave error aplicar este producto cuando el suelo estaba totalmente seco aquí cuando la planta de maíz ya pasó los 20 días y es por eso que viene el problema del estrés que le causa este producto al maíz la mayor parte de esta planta se va a recuperar pero un porcentaje de al menos el 20% se hará macho esta planta no crecerán esta planta se quedarán detenida aunque se le aplique cualquier tipo de foliar pero los agricultores deben de tomar en cuenta de que este producto desde muchos años se lo viene trabajando pero que realmente se necesita la asesoría técnica de los tiendas agropecuarias de los ingenieros agrónomos de los técnicos para poder hacer este tipo de aplicación en los cultivos esta es una pérdida cuantiosa que tiene este agricultor en el lugar de ecuador porque el maíz ha quedado totalmente como ustedes pueden observar totalmente también detenido su crecimiento la planta sus hojas han cambiado se han vuelto arrugadas otras otras se la ve que han cambiado de color y están totalmente enfermas en nuestro medio hay muchos técnicos ingenieros agrónomos pero realmente no nos prestan en la ayuda necesaria para poder no cometer este tipo de errores el cultivo de maíz ya está en 100 días ya está de cosecha y mucha de la gente siembra en esta temporada este cultivo estos productos porque el maíz es una de las más grandes extensiones que se siembra en el litoral ecuatoriano cuando viene ya el invierno pero muchos de los agricultores han tenido no sólo este problema otros aplican exceso de fertilizante y eso también lleva a que la planta tenga problema si te gustó el vídeo danos tu like